La actriz Marina de Tavira platicó con los medios de comunicación sobre la nominación al Oscar en la categoría como mejor actriz de reparto por la película Roma. Reveló que realmente desea vivir el momento y el día a día y no quiere hacerse ilusiones en ganar. Lo agradezco, gracias por el interés, es muy bonito que de pronto la vida te sorprenda de esta manera. Cosas que agradezco por este reconocimiento, es que también se lance una luz hacia el trabajo que he venido haciendo por años. Así como no tenía una expectativa de ser nominada, tampoco la tengo de ganar, yo quiero disfrutar cada momento. Ya el hecho de compartir mi nombre con estas actrices maravillosas que he visto su trabajo, son gigantes, las he seguido por años, ya es suficiente. Debido a que la atención la ha robado Yalitza Paricio, ¿será que de Tavira se siente relegada al respecto? Yo no estoy más que agradecida de haber sido parte de esa película, de haber podido trabajar con alguien como Alfonso, de haber podido conocer a alguien como Yalitza y todo lo que este recorrido me ha llevado, no, de ninguna manera lo siento así. Ahora que Alfonso Cuarón se molestó porque la prensa entrevistó a la familia de Yalitza, dentro del furor mediático que vive es Marina de Tavira, quien dice si estuvo mal o no. La verdad no tenía idea de esto que me platicas, no tengo conocimiento de eso. Yo creo que Yalitza es una mujer hermosa y que siempre ha estado dispuesta a hablar de sí misma y también hay que respetarle su espacio. No, yo creo que la nominación a Yalitza es por su trabajo, por el hermoso personaje que construyó, que se llama Cleo y que creo que es un personaje que vamos a recordar por décadas. Está muy bien, es una mujer sabia, maravillosa, que va viviendo el presente día a día. Con imágenes de Giovanni Berrios, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!